Hola, esta vez vamos a trabajar en una máquina isomatic de las máquinas nuevas como estas y el problema aquí es de que el hielo lo está haciendo muy grueso entonces vamos a enseñarles cómo ajustamos el hielo de estas máquinas si te interesa quédate conmigo siempre que vas a trabajar en cualquier equipo asegúrate que no haya alambres expuestos porque uno nunca sabe para que no vas a sufrir ningún accidente una vez que le quitamos los tornillitos que están aquí jalamos la tapa en el manual que viene con la máquina en la página número 12 ahí te dice cómo ajustar el hielo o el gruesor de hielo y aquí te dice que si le bajas el flotador vas a hacer el puente o el hielo más delgadito y si lo subes vas a hacer el hielo más grueso entonces lo que vamos a hacer ahorita que para hacer el hielo más delgadito vamos a bajar una vez que ya le quitamos los tornillitos vamos a jalar la tapa con mucho cuidado y vamos a buscar aquí abajito como te estaba diciendo esta es la sección estoy diciendo esta sección a un ladito donde están los controles le quitamos la tapa de arriba para quitarle la tapa de enfrente vamos a levantar la tapa la jalamos con mucho cuidado acuérdense y aquí le vamos a quitar donde está el magneto aquí es donde están los magnetos que activan y desactivan para que empiece a hacer hielo levantas la tapa y este lo vas a presionar para acá y se saca muy fácilmente y ahora sí vamos a trabajar en el ajuste entonces lo que vamos a hacer yo siempre aquí en esta sección le marco donde viene originalmente la fábrica y lo que vamos a hacer lo vamos a bajar para que así el hielo esté un poquito menos grueso lo marcamos y lo que yo hago lo agarro de aquí arriba y lo bajo vamos a darle dos veces vamos a escuchar los troniditos dos veces vamos a poner otra vez la máquina para atrás y vamos a dejar que aviente pérdida unas dos veces para así asegurarnos que el egresor del hielo está a lo que el cliente quiere recuerda esto no es garantía cuando es ajuste esto es el cliente lo tiene que pagar mucha gente piensa que esto no es garantía aunque la máquina no esté nueva no tiene que ver nada si es ajuste no es garantía y por esto se tiene que cobrar en este orificio entra este plástico igualmente de este lado vamos a poner la cortina lo ponemos aquí y la alzamos un poquito y acá igualmente ahora vamos a poner la cubierta que va enfrente listo vamos a activar la máquina una vez que la conectamos está sólido el rojo entonces le presionamos una vez y vemos que este es sólido el azul si no lo hace vuelve a desconectar para que lo recetíes y vamos a dejar que haga hielo a comparación del hielo el otro el gresor del hielo a este se quebra más fácil que esto y esto es todo por hoy nos vemos en el siguiente video